Prende, prende, prende el creepy Prende, prende, prende el creepy Enrola y pasa, no te quedes en la lenta Ah, ah, mueve el culo Ah, ah, la mano arriba vamos a bailar Ah, shit Mueve el culo, ah, ah, culo Mueve, ah, ah, mueve el culo Ah, ah, culo, mueve Prende, 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 prende Lo que pasa en el baile queda en el baile Mueve culo Queda en el baile, mueve, culo Queda en el baile, mueve, mueve Queda en el baile, mueve, culo Así, así mamáita, así Así chiquitita, así Así mamáita, así chiquitita, así Así, mueve, culo, así Rúmpe la isla Rúmpe la isla Rúmpe la isla Pa' darte pom 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 Pa' darte pom pom Bien duro, bien duro, bien duro Ah, ah, mueve, culo Bien duro, bien duro, bien duro Mueve, culo, mueve, culo Mueve, 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 culo Mueve, 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 culo Mueve, 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 culo Mueve, 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 culo Con mucho respeto y con mucha humildad aquí les presento Papu DJ Rompiendo el bajo Dímelo papu, cuando es muy fácil Mueve, mueve, köpí la isla De la finalidad Format Rouшat La finalidad Falta Saturno Mitra Mueve, 나올 Mueve, Bomba 奶 , cual